Seguro ya has escuchado de Zelda Echoes of Wisdom, el próximo título de la saga de The Legend of Zelda que saldrá el 26 de septiembre de este año. Este nuevo juego ha generado opiniones divididas entre los fans en parte debido a su estilo gráfico. El aspecto más destacado de esta nueva entrega es que rompe con la traición al poner a la princesa Zelda como protagonista, un cambio esperado por muchos seguidores de la saga. Sin embargo, algunos esperaban que este cambio viniera acompañado de un estilo gráfico más similar a Twilight Princess, Skyward Sword o Tears of the Kingdom. Pero para los interesados en este video, yo, Mary Roots, les contaré toda la información que hasta ahora ha salido de Zelda Echoes of Wisdom. Historia y Echoes. La historia de Zelda de Echoes of Wisdom trata de que Hyrule está en peligro, ya que misteriosas grietas están secuestrando a sus habitantes, incluyendo a Link, quien desaparece al caer en una de ellas. Ahora, la responsabilidad de salvar el reino recae en la princesa Zelda. Sin embargo, no estará sola en esta misión. Contará con la ayuda de una misteriosa hada llamada Tri que le otorgará un báculo mágico esencial para su aventura. La mecánica central del juego, como sugiere el título, es el uso de Echoes, una habilidad que permite a Zelda imitar objetos de su entorno utilizando el báculo. A medida que avanza, Zelda aprenderá a recrear diferentes Echoes que van desde simples muebles hasta bloques de agua e incluso enemigos. Estos Echoes no solo sirven para resolver puzzles, sino que también pueden ser utilizados estratégicamente en combates. Regiones y personajes. Empecemos con el desierto Gerudo, un lugar lleno de dunas, tormentas de arena, ruinas y un oasis para relajarnos que me da risa que Link para relajarse en otros títulos es poner una fogata y sentarse a un lado, mientras la princesa recrea su cama para descansar. También tomemos en cuenta que por primera vez en la historia de Alien of Zelda no batallaremos en entrar al desierto Gerudo, así que basta de cárceles y disfraces femeninos. En segunda tenemos Jabul Waters. Esta región mezcla elementos de los juegos clásicos y modernos con los Seasora y los Horas de Río, viviendo en sus respectivas aldeas. Sin embargo estas dos especies no se llevan bien, lo que añade un interesante conflicto a la trama. Continuemos con Eldin Volcano, rodeado de lava y con Kakariko Village en su base. Esta región recuerda a Ocarina of Time. Aquí para no perder la costumbre también vamos a batallar en llegar al volcán para encontrarnos con los Gorons. Y además aquí también disfrutan de su comida favorita, rocas rostizadas, no aptas para los Hylianos. Esperemos que en este título las rocas no los estén enloqueciendo. Por último mostraron Faron Wetlands, una región llena de vegetación y junglas, hogar de los famosos Deco Scrubs. Pasemos a misiones y navegación. El juego incluirá tanto misiones principales como secundarias, con un menú estéticamente similar al de Brow of the Wild y Truths of the Kingdom. Aquí podemos darle un vistazo más a detalle de lo que tratarán algunas misiones, como llevarle entorchas a una Gerudo, encontrar una plantita que te pide un viejito para un regalo a su esposa, o incluso atender a Hylianos en pleno ataque de pánico. Estas misiones te ofrecerán recompensas y para facilitar la navegación, Echoes of Wisdom introduce los Waypoints. Por si no te gusta andar en el Dodge, o sea en el Dodge Patas recorriendo todo Hyrule, aquí los Waypoints permitirán a Zelda teletransportarse entre diferentes zonas del mapa. Además la princesa podrá cabalgar un adorable caballo que puede ser llamado al crear zanahorias con los Echoes. También pudimos ver un poco del mapa, aunque no se ha revelado por completo, puede verse algo extenso y lleno de desafíos. Algo interesante agregado a este juego son los Smuris y habilidades. Mientras exploras el mapa encontrarás tiendas de Smuris gestionados por Deco Scraps. Aquí puedes mezclar los ingredientes recolectados para crear deliciosos Smuris que te otorgarán diversas habilidades. Además, cada región tiene tiendas donde puedes adquirir accesorios especiales como estos zapatos Zora, que te permitirán nadar más rápido. En esta parte del video se pueden ver algunos accesorios que te dan ciertas habilidades, pero lo mejor de todo es que puedes cambiarle el outfit a Zelda, por favor vean qué hermosa se mira. Por último agregaron esta mecánica llamada Bind, muy parecida al brazo de Link en Tears of the Kingdom, donde puedes seleccionar objetos y moverlos con la diferencia de que aquí el objeto se mueve junto con Zelda. Bind te ayudará a quitar obstáculos, reposicionar enemigos, encontrar tesoros, ponerte creativo para derrotar enemigos con esta habilidad o incluso volar. Me gusta que esta nueva habilidad no se vea como una copia directa de la habilidad nueva de Link en el último título de la saga, sino se ve como una inspiración en donde también te va a permitir ser creativo en este juego. Porque además el objetivo de estas nuevas mecánicas, tanto Echoes como Bind, es entender cómo utilizarlas en conjunto y así poder pasar el juego de manera efectiva. Hasta ahora esto es todo lo que sabemos de este juego. En lo personal me tiene muy emocionado, me gusta su estilo gráfico, se ve un juego divertido, vibrante. Muchos celderos nos preguntábamos si Nintendo volvería a crear un Zelda con un estilo de juego lineal similar a los clásicos o si se iría por el mismo camino de mundo abierto como sus últimos dos juegos, pero es claro que este se ve como una exploración, mezclando características clásicas y modernas. Sé que a muchos no les emociona tanto ver un Zelda con un estilo más cartoon, pero seguro para Nintendo es más rápido y menos presupuesto sacar un juego así después de haberse aventado 6 años desarrollando Tears of the Kingdom. Además recuerden que buenos juegos no van ligado a gráficos realistas, así mismo se hablaba de Wind Waker cuando salió y resultó ser un juegazo, así que habrá que darle oportunidad. Tengo otro video en mi canal hablando un poco sobre una teoría que tengo de este juego por si gustan verlo. Igual no olviden comentar aquí si están emocionados o no sobre este nuevo título, suscribirse y darle like a este video si quieren ver más de Legend of Zelda. Gracias por ver este video, nos vemos pronto.